El 100 del sureste, Onda Cero. Hoy es martes. Martes para todo el día. La radio pregunta y el pueblo responde. Esta es la sección donde salimos a la calle todos los días con Jesús de la Torre y preguntamos cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona. Porque nos encanta escuchar las opiniones de un pueblo y esto lo hace Jesús de la Torre. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, de martes. Contentos, encantados de estar aquí. ¿Con qué pregunta has salido hoy a la calle, Jesús? Hoy he querido preguntar a los vecinos acerca del 9 de la selección española. En esta Eurocopa, Álvaro Morata está siendo titular y también se está llevando todos los pitos de la afición, incluso los españoles, su propia afición. Me he querido preguntar a los vecinos cómo lo definirían y si tiene la capacidad, está capacitado para ser ese 9, ese delantero titular del equipo español. A ver qué opina el pueblo sobre este jugador. Vamos a escuchar entonces lo que opina un pueblo, ¿vale? Vale. Pincha. Martín. Venga. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde la mañana, de mi afición, me gusta el fútbol. ¿Tiene Morata el nivel suficiente para ser el 9 de la roja? No. ¿Qué le falta? Gol. Básicas. Lo básico, ¿no? Sí, sí, porque lucha y eso, pero gol no tiene. Y un 9 lo que tiene que tener es gol. Sí, es injusto con él por todos esos pitos. Sí, también. De sus propios aficionados. Sí, 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 eso no debería pasar nunca. Aquí todos a uno. ¿Crees que le puede perjudicar a la hora de saltar al campo si no siente ni el apoyo? Sí, sí, se le dio el otro día triste y a eso yo creo que a él le afecta bastante, se le nota. Ya hemos dicho lo que le falta, ¿y cómo definirías? ¿Qué virtudes tiene para llegar ahí donde está? Lucha, compañerismo, tiene buen primer toque, se da la vuelta bien arriba, lucha las pelotas aéreas, pero sigue faltando gol. ¿Tiene una gran competencia en su puesto? Yo creo que tenemos al mejor 9, el máximo goleador de la Liga Española. O sea, es que no entiendo por qué está el de 9. ¿Por qué juega él y no el otro? Claro. ¿Para el próximo partido crees que va a optar por Gerard Moreno? Es que Luis Enrique sí, yo creo que es muy cabezón. Porque el otro día ver que no tiene gol y sacarle cuando quedan 15 minutos, hacer cambios, cambiar al 9 y no sacar a Gerard Moreno, no sé. ¿Esos fallos como el de Suecia decantan un 9 de talla mundial o no? Sí, claro, todo esto es un escaparate mundial. O sea, muy bien que la hayas hecho medio bien, bien en el Atleti, te has ido a la Juventus, metes goles, pero un campeonato mundial es un campeonato mundial. O sea, más escaparate que eso no hay en nada del mundo. ¿Tiene Morata el nivel suficiente para ser el 9 de España? Para mí sí. ¿Se es injusto con él, con los pitos, hasta de sus propios aficionados? En parte sí, en parte no. ¿Por qué parte sí, por qué parte no? Porque al igual que tiene mucho talento y lo demuestra en el campo, en otras actitudes se ha equivocado como en el tirapuerta. ¿Cómo definiría a Samorata sus mayores virtudes como futbolista? La presión, la juventud que tiene, que todavía sigue aprendiendo y que es que no se cansa y ayuda mucho a quitar presión al medio centro. ¿Y qué es lo que le falta? Ese último gol, ya está. ¿Fallar ese gol, esa ocasión contra Suecia, es lo que se decanta como para ser top mundial o no? No. ¿Esos momentos en concreto? Es muy difícil de contestar, pero para mí sí. ¿Tiene una gran competencia en su puesto, en España, arriba en la delantera? Sí, me parece que su mayor competencia es Gerard Moreno, que viene a un gran nivel y a ver qué demuestra. Porque lo poco que ha jugado ha hecho un gran trabajo, así que espero que Luis Enrique también lo saque más a menudo. ¿En próximos partidos crees que pondrá un poco a Gerard Moreno de titular y optará por dejar a Amorata en el banquillo o seguirá con la misma...? Sí, yo creo que lo sacará y tal vez puedan jugar los dos juntos. Me parece que son delanteros diferentes y a lo mejor le puede aportar algo mucho mejor a España. ¿Tiene Amorata el nivel suficiente para ser el 9 de España? No. ¿Por qué no te gusta? Porque yo creo que se le han dado muchas oportunidades y al final no ha cuajado, por lo menos en la selección. ¿Se es injusto con él, con esos pitos hasta de sus propios aficionados? Yo creo que no. ¿Merecidos? Sí. ¿Qué es lo mejor que tiene Amorata? ¿Qué virtudes destacarías como futbolista? Si acaso, oportunismo, pero yo creo que lo ha ido perdiendo ya. ¿Y qué le falta? Le falta velocidad y colocación. ¿La ocasión fallada contra Suecia es la que dedicante a ser un delantero top mundial o no serlo? ¿Es un claro ejemplo? Uno de ellos, sí. No se puede justificar por una acción, pero sí. ¿Tiene competencia en su puesto en España? Porque él es titular indiscutible con Luis Enrique. Pues yo creo que sí tiene competencia. Por ejemplo, Iago Aspas yo creo que está a mayor nivel que él. ¿Para próximos partidos? ¿Desto optará por poner a Gerard Moreno, que es el que ha llevado y no a Iago Aspas, o Morata seguirá siendo titular? Hombre, para no señalarle, le seguirán poniendo titular. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde en la mañana, de mi afición. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles te besa, dan la pasión. Y Martín Pinchó. Y escuchamos las opiniones de un pueblo. Jesús, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Ahora, boletín informativo, noticias de la una, y después continuamos hasta las dos en punto. Con más amigos, con más protagonistas. En la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid. Punto com. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 El 100 del sureste, Onda Cero.